En relación con diversas averiguaciones previas en las que se denunció la desaparición de seis personas que vivían en la colonia Lomas de San Miguel. El análisis de los hechos permitió establecer que existía relación en el caso de las seis personas desaparecidas, motivo por el cual las averiguaciones previas respectivas fueron acumuladas y remitidas a la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto. Se logró el esclarecimiento de los hechos en los que se determinó que las seis personas fueron privadas de su libertad y posteriormente privadas de la vida dentro de un inmueble ubicado en la ciudad de Puebla. La investigación establece que la privación de la libertad de las personas ocurrió con la siguiente cronología. 19 de octubre de 2015, Marco Antonio Cuauhtle, de ocupación Lechero, quien iba a bordo de su camioneta Chevrolet Silverado con placas del Estado de Puebla. El 28 de octubre, Román Limón Gómez viajaba en compañía de su esposa y su menor hija en un vehículo cuando fue interceptado por unos sujetos que iban en dos camionetas, una con huesos polarizados y otra roja o vino. 12 de noviembre, Pedro Negrete Orea y Luis Ángel Flores Gutiérrez, de manera simultánea, fueron privados de la libertad, engañados mediante ofertas de trabajo. 26 de noviembre, Rogelio Rivera Osorio, la última vez que se le vio fue en compañía de un sujeto que usaba sombrero y que hoy es uno de los detenidos. También fue engañado mediante oferta de trabajo. Y finalmente, 27 de noviembre, Brian Gerardo Torres Sandoval, con el engaño de comprarle cocaína, una persona se acerca a él y lo priva de la libertad. Se estableció que algunos de los desaparecidos participaron en un robo a casa habitación con violencia, no denunciado, en la casa de los familiares del empresario Jorge Aduna Villavicencio. Con motivo de estos hechos, Jorge Aduna, a través de personal a su servicio como escolta, entre ellos un ex policía ministerial y con el apoyo de otros sujetos, uno de los cuales refiere a haber trabajado para AFI, investigó la identidad de los autores del robo y localizó a uno de ellos a través de una IPA que había sido robado el día de los hechos. Además de la detención del empresario Jorge Aduna Villavicencio, se logró la captura de los posibles autores materiales de los hechos. Se trata de Antonio Cantú García, de 60 años de edad, originario de Matamoros, Tamaulipas, persona que participaba en engañar a las víctimas para privarlas de la libertad. Yosafat Berlanga Flores, de 33 años, originario y vecino de Puebla, quien refirió ser ex-elemento de la Agencia Federal de Investigación, AFI. Ricardo López Mesa, de 46 años, originario y vecino de Puebla, quien en 2014 fue dado de baja de la policía ministerial por no aprobar los exámenes de control de confianza. Alejandro Páez Valenzuela, de 42 años, originario y vecino del Distrito Federal. Y José Manuel Limón Meneses, de 20 años, originario y vecino de Puebla. Respecto de las víctimas, las seis personas fueron privadas de la vida en el inmueble ya mencionado, ubicado en la colonia San José El Conde, de la ciudad de Puebla. Los cuervos fueron calcinados con el objeto de que no se localizaran, sin embargo, se logró la ubicación durante diligencias realizadas con la presencia de familiares que identificaron prendas y objetos diversos de las víctimas. Es importante resaltar que, en virtud de lo expuesto, se solicitó, a través del órgano jurisdiccional, un caté en el inmueble, en el que se lograron recolectar diversos indicios, entre los que destacó los siguientes. La camioneta silberado y seis botes lecheros, propiedad de la primera víctima, Marco Antonio Cuauque Cuaucle, quien fue la primera persona reportada como desaparecida. Un Jeep Compass con placas de Jalisco, que cuenta con reporte de robo. Dos tambos metálicos utilizados para la incineración de los cuerpos con fragmentos óseos en su interior. El agente del Ministerio Público y la Policía de Investigación, adscrito a la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto, continuarán con la investigación de los hechos hasta definir la situación jurídica de las personas que están a disposición, de las autoridades.